Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy vengo a tratar cuatro temas que se ha hablado bastante últimamente en el seno del Real Zaragoza. ¡Comenzamos! Ya estoy aquí y hoy vengo con un vídeo de actualidad al canal para tratar los cuatro siguientes temas. El tema Mollejo, que está bastante candente, por cierto, y me habéis preguntado bastante en comentarios, dije en el vídeo de ayer que no quería entrar mucho en profundidad, pero creo que vosotros me lo habéis pedido por preguntas, por veces que se ha mencionado en comentarios, creo que debía hablar de ello. También voy a tratar las lesiones de Francho y Carlos Nieto, vamos a ver qué tienen, porque ya es oficial el tiempo de baja estimado de cada uno de los dos futbolistas. Y cómo creo que lo va a solucionar el Real Zaragoza. Y además vamos a tocar también el tema Santi Mobriño, porque ha salido una información del contrato hace relativamente poco, que creo que hay que comentarlo porque además alguno de vosotros a lo mejor no lo habéis visto y es bastante relevante para toda la temporada. Vamos a empezar en orden de cómo lo he comentado. Y vamos a hablar de Víctor Mollejo, de su polémico gesto que ha suscitado bastante debate en redes sociales en esta semana. Es cierto que creo y considero que es un gesto que sobra totalmente, el echarse la mano a los genitales, y de verdad creo que el chico lo hizo de manera inconsciente. No creo que fuese ni mucho menos un momento en el que quiere dedicárselo a alguien o un momento en el que quiere hacer la gracia, sino que realmente creo que es un gesto de decir qué coraje tengo, ¿sabes? Siempre se ha dicho aquí en Zaragoza que Víctor Mollejo le echaba muchos huevos al juego y creo que es un poquito más eso que otra cosa. Que es cierto y estoy de acuerdo con que sobra el gesto. Y además queda muy feo con toda la polémica que ha habido últimamente, con el tema de Rubiales y el gesto que hizo, tal. Parece que puede ir de la mano, pero considero que Víctor Mollejo no va por ese camino. Vamos, por lo menos, ya digo, es mi interpretación, ¿eh? Luego cada uno lo puede interpretar como quiera y ninguna tiene por qué ser más válida que otra. Vamos a ver, porque se habla de muchísimos rangos de sanciones, desde sanción muy leve hasta sanción muy grave. Yo considero que lo normal es que se quede en un par de partidos. Creo que va a ser dos, tres partidos lo que se va a quedar Víctor Mollejo sin jugar. Que actualmente es una faena por la baja, sobre todo, de Francho Serrano, que ahora hablaremos de ella. Pero también por la de Carlos Nieto y luego explicaré por qué. Pero ya voy adelantando un poquito que creo que Víctor Mollejo es el extremo que más puede ayudar en defensa a Quentin Lecus. Entonces, vamos a ver lo que pasa, pero pendientes de que salga la sanción de Víctor Mollejo, de que salga un poco la resolución, por así decirlo, porque ya está claro que se le va a sancionar. Vamos, yo me sorprendería muchísimo que no se lo hiciese, que ojalá no, pero me sorprendería muchísimo. En definitiva, y por llegar a una conclusión, porque muchos me preguntabais, creo que lo normal es que se le sancione con, como os he dicho, de dos a cuatro partidos. Yo diría que es más probable dos que cuatro. Pero bueno, nunca se sabe, que sepáis que, a mi modo de ver, se le va a sancionar. E incluso, bueno, se podría decir que está hasta bien sancionado, porque este tipo de gestos creo que, por mucho que no fuese intencionado, lo vuelvo a decir, o sea, intencionado el de insultar o el de hacer un gesto para dañar a alguien, hay que intentar quitarlos del fútbol lo más rápido posible, y creo que para eso hay que sancionar. También te digo, si te sancionan por levantarte la camiseta y enseñar ánimo no sé quién, pues cómo no te van a sancionar por esto, es lógico. Vamos a por el segundo tema, esta vez vamos a ir por el último que he mencionado, que es el de Santiago Mubriño. Y es que hace poco salía a la luz que el jugador uruguayo llegó con una cláusula en su contrato de tener que jugar ciertos partidos y ciertos minutos. En concreto, tiene que jugar 45 minutos al menos en 20 partidos de lo que va de temporada, o sea, de lo que queda de temporada. Ya ha jugado uno, por lo cual serían 19. Es cierto que estaba claro que el Atlético de Madrid no le iba a soltar sin tener a ciencia cierta que iba a jugar minutos, porque es un futbolista que tenía un cártel muy bueno, de hecho, ya os lo comenté en el vídeo de su fichaje, que lo querían equipos de primera división e incluso aficionados del Atlético de Madrid lo pedían para quedarse en el propio club, y ahora vamos a entrar donde la matan, y es donde vamos a comentar también las lesiones de Francho y Nieto. Y es que, ¿puede tener hueco Mubriño con el buen comienzo de temporada que han tenido Francesi y Jair? Yo digo sí, pero creo que su hueco no es en el puesto de central. Y ahora acometeremos esto, porque si bien es cierto que el jugador es central, eso creo que está claro, por cierto, me los llevo, pero bueno, el supuesto no es central, o sea, el supuesto es central, perdón, creo que su hueco no está ahí. Y ahora vamos a entrar a hablar de las lesiones de Francho y de Carlos Nieto. Vamos a empezar por la de Francho, que es la menos grave en cuanto a días de baja, y es que el jugador canterano, el centrocampista, va a estar de 4 a 5 semanas de baja, o por lo menos, eso es lo que se dice, porque luego sabemos que se pueden acortar los plazos de recuperación, que no siempre es bueno, tiene una rotura de fibras en el isquio izquierdo, por lo cual, ya digo, se suele dar un mes de baja, un mes y medio, depende obviamente de la rotura de fibras que tengas, pero parece que él va a estar unas 4 o 5 semanas de baja de inactividad, como os comento, creo que es una baja bastante relevante para el Real Zaragoza, de hecho, ayer en el vídeo del resumen del encuentro del fin de semana con el Cartagena, que os lo dejo por ahí arriba, os comentaba que pienso que por perfil, Francho Serrano no tiene un sustituto puro en este equipo, así que creo que va a haber que recomponer un poquito los esquemas para encontrarle un jugador que le sustituya, ahora lo veremos, y en cuanto a Carlos Nieto, es un jugador que estaba empezando la temporada a muy buen nivel, y lamentablemente se va a perder los próximos 5 o 6 meses de competición, veremos a ver cómo va la recuperación, porque se tiene que operar tras sufrir, a ver si lo digo bien, una abulsión, que es un desgarro con amputación, del tendón proximal de la musculatura isquiotibial izquierdo, que es una lesión bastante grave, en principio se pensaba que la lesión no era tan grave, pero parece que finalmente el futbolista tendrá que ser operado, y como os digo, va a estar varios meses de baja, dicho esto, ¿cómo creo que va a solucionar esto el Real Zaragoza? Pues bueno, ponemos aquí por pantalla ya, ¿cuál sería, creo yo, a día de hoy, sin contar con Francho y con Nieto, el once de gala para Escribá? Que no me salía el nombre. Tengo dudas en el perfil derecho, ¿vale? Con Valera, los demás creo que están bastante claros. Vale, a partir de aquí, creo que el once, como digo, cuatro defensas, 4-4-2, vamos, para que nos hagamos a la idea del once preferido de Escribá con su formación preferida, pero lo que os comentaba yo en el vídeo de ayer es que el doble pivote con Aguado y Moya queda demasiado estático, y yo os decía que por qué no probar con tres centrocampistas, colocando a Moya aquí, a marca Aguado aquí, y claro, este hueco sería para Francho, pero como no es para Francho, yo creo que el mejor perfil para poner aquí es Michael Mesa, que alguno me dirá, Jaume Grau, ¿por qué no Jaume Grau? Bueno, pues Jaume Grau para mí es un futbolista demasiado estático para jugar en esa posición, porque es otro perfil repetido, creo que Michael Mesa y su facilidad para llegar al área contraria e incluso para defender, que lo hemos visto cuando juegan el 4-4-2, tiraban de izquierda, puede ser un perfil distinto. ¿Esto qué haría? Pues creo que jugásemos 4-3-3, esto sería un inconveniente muy grande para Iván Azón, porque aquí a mi modo de ver tendría que entrar Manu Vallejo para jugar este 4-3-3 con Vallejo y Valera en bandas y Vakis en punta. Claro, aquí es lo que os decía yo, porque Le Cus vimos el otro día que es un lateral muy ofensivo, creo que Escribá, si juegas 4-3-3 no pasa nada entre comillas porque el extremo sea Manu Vallejo, porque Michael Mesa te va a echar una mano aquí y Toni Moya te va a echar una mano aquí, los extremos no se les va a pedir tanta ayuda en defensa, pero si se juega con Mesa de media punta o sin Mesa directamente y con Iván Azón, a estos extremos sí que se les va a pedir que bajen muchísimo más a defender para echar una mano en las ayudas de los extremos y de los laterales rivales. Claro, aquí es donde yo digo que se echa en falta el perfil de Mollejo, ¿por qué? Porque Mollejo es un perfil que va a trabajar a priori, mucho más, que Manu Vallejo y Germán Valera en defensa. Claro, aquí queda la otra solución, que es la que ya vimos hace unas jornadas, que es colocar a Michael Mesa directamente en el 4-4-2 y que ayude a Lecus, pero creo que aquí a Mesa lo pierdes, ya lo he comentado varias veces, que no es su mejor posición y que por tanto aquí más vale poner un jugador que sea puro de banda. ¿Otra solución? Colocar a Michael Mesa de enganche, marca a Guado y probar a Bermejo de interior. ¿Es una solución un poco drástica? Sí. ¿Probaría antes a Bermejo de interior con Moyá y a Guado que a... que a Jaume Grau? También. Creo que... Bueno, incluso al revés, ¿eh? Podría ser Bermejo de media punta y Mesa aquí, incluso si podrían ir cambiando durante el propio transcurso del encuentro. A mí me cuadra esto más porque creo que tres centrocampistas tan estáticos, tan de balón al pie, no acabarían de compenetrarse del todo bien. Habría que ver, igual luego sale Jaume ahí y lo hace muy bien, pero yo a priori no lo acabo de ver. Luego, el tema Mourinho, que yo... Bueno, los voy a colocar a priori así porque creo que es lo que va a pasar, ¿vale? Voy a colocar a Mesa aquí y aquí a Valera porque al final creo que van a acabar jugando así. Por lo menos este próximo fin de semana, ya lo hablaremos en el vídeo de mañana, que va a ser la previa del encuentro frente al Racing de Santander. ¿Cuál creo que va a ser el hueco en el que Mourinho va a acabar jugando? Aquí. Creo que va a acabar jugando de lateral derecho o francés de lateral derecho y Mourinho de central. Ahora mismo no lo coloco así porque yo no tocaría la pareja francés y Ayr, porque están jugando muy bien y parece que mentira que diga esto cuando este pasado fin de semana fue el uruguayo y el portugués cabo verdiano los que lo hicieron muy bien, pero yo no lo tocaría y creo que Mourinho puede ser un perfil muy interesante para ese lateral derecho porque al ser un perfil un poquito más defensivo de lo normal por ser un central, te va a permitir colocar por delante a un extremo como Germán Valera y liberarle mucho más, no darle la obligación de defender, que creo que esto es bastante bueno. Y además, y ojo, voy a hacer una comparativa un poco heavy, que no se me eche la gente encima, puede ser un perfil muy similar a lo que usa el Barça, con un lateral derecho que pueda ser central y con un lateral izquierdo mucho más ofensivo. Y en fase de ataque, como aquí tienes un extremo que te va a jugar pegado a banda, no necesitas que este lateral suba, entonces se puede quedar un poquito más atrás, pero como este es un extremo que va a ser un centrocampista como Michael Mesa, le vas a permitir meterse mucho más hacia adentro y aquí que este lateral suba y formar esta formación en ataque, un 3-2-3-2, que es un poquito similar, ya os lo comento, a lo que hace el FC Barcelona y aquí podría cerrar con tres centrales de muchísimas garantías, darle mucho vuelo y tener dos jugadores muy pegados a banda, Lecouche y Valera, a Mesa por dentro, con dos puntas. Creo que podría funcionar bastante bien, comentadme vosotros cómo lo veis, comentadme cuál creéis que sería la mejor solución para encontrar, para buscarle cabida a todos los mejores jugadores, que creo que es un poco lo que debe hacer un entrenador, qué os parece todo lo que he comentado, qué os parecen las lesiones de Francho y de Nieto, que llegan en dos momentos muy buenos para los dos futbolistas, la verdad, y ya sabéis, si queréis apoyar al canal, like, suscripción y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao. Chau. Chau. ¡Suscríbete!